Esto es La Voz del Rap Rekord J-Penks No me representan esos niggas Sientes frío, busca quien te abriga Entre tanto llega la fatiga Pero está la llama que a mi me motiva Líricas fluyendo emotivas Fiesta y risas, sigas divertidas Justicia ciega para esas falsas Que te cuentas y esas que sin más te inventas Nunca mires hacia atrás No hay paz y tu mente no puede aspirar Respirar ese humo que suele inspirar Libertad, solo pido para disfrutar Oh Dios, no se fíen en verdad Me da igual lo que ellos vayan a pensar Yo soy la erupción más fuerte hasta allá Que apateen los oídos Que vengo a estallar, que vengo a estallar Solo por estar sobre ese Perestal y en ningún otro lugar Solo sobre ese perestal y en ningún otro lugar Oh yeah Damn Matando el drama de mis jueves negros Es como me escapo de mis pensamientos Necesito esto Mi dedicación Esa es mi ilusión Esa es mi ilusión What you know, motherfucker? Esa es mi ambición Oh yeah Oh yeah Damn Realidad Oh fantasía Deja que brille, tengo esa energía Debo sacar esa mierda subterránea allá afuera Sobre las aceras hasta que lo veas Soy ese cambio que ellos esperan Siempre produzco lo que ellos desean Guarda silencio cuando entro en escena No me identifiques, no tengo iguales Pinto frases, ni ganó postales Sobre esos papeles Clavo mis pinceles Nunca nos compares Que somos dispares Esto es grande para tus niveles Los adictos a esto saben de reales Miren soluciones de cien mil pixeles No me hables de Pyrex No soy de ilusiones No logran impresionar La intención es exhibir la capacidad Es elemental A esos excursionistas voy a eliminar Soy el centro de atención Me gané el lugar Quizás hables de un segundo Pero está detrás Esto está encima de tu baja Autoestima y más Escalar, cimas, pelear Para destacar 24-7 con mi block Eso es demencial Solo por estar Sobre ese pedestal Y en ningún otro lugar Solo Sobre ese pedestal Y en ningún otro lugar Oh yeah Damn Matando el drama De mis jueves negros Es como me escapo De mis pensamientos Necesito esto Mi dedicación Esa es mi ilusión Esa es mi ilusión Necesito esto Mi dedicación Esa es mi ilusión What you know, motherfucker Esa es mi ambición Oh yeah Si esta mierda es buena Tú tan solo Pon las manos En el aire 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 pa' estos haters Aire pa' los haters Aire pa' los haters Yeah Na, na, na Aire pa' los haters Gracias.